Ok, bien, ¿tú tienes que ver algo con relación a lo que hay inundaciones ahí en Honduras, en Ecuador, del mar se ha metido ahí, ¿tú tienes que ver con eso? No, 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 no Madre mía, es mar, es del mar, es lo que hago y lo que llevo a hacer es perversiones con un espíritu. Un espíritu, 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 espíritu está haciendo maldades dentro de su alma. Muy bien, ok, bien, tu tiempo llegó ahora, ok. Ok, dirte que esta mujer es para siempre, ¿está claro?, ¿está claro?, ¿está claro?, y todos los que están ahí, se van contigo ahora, de media toque, con enfermedades y todo. Es lo que he destruido, he destruido por las perversiones su familia. Ok, ¿listo para irte? ¿Listo?, ¿listo?, en sus marcas, en sus marcas, preparados, a la una, todos, son pegados, unidos, dos, colocamos todas sus maletas, su ropa, todo. Su enfermedad de toque trajeron, dos y tres, se acabó, fuera, para siempre, en el nombre de Jesucristo, ahora mismo, se acabó todo, mueres libre ahora, en el nombre de Jesucristo. Fuera ahí, para siempre, se acabó todo, fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Arrancados, 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 en el nombre de Jesucristo, ahora, todo se acabó ya. Libre esta mujer, libre. 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 En el nombre de Jesús, le clavo, en la cabeza, y en su cuerpo, cien espadas. Y es expulsado de inmediato para adentro del abismo, fuera, en el nombre de Jesús, para siempre, fuera. Libre. 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 Libre, 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 libre. Todas sus cabezas se las corto en el nombre de Jesús. Tiene 100 cabezas o que sea, 2 cabezas, se las corto con una espada en el nombre de Jesús. Todo se acabó ya, pero es libre. Tiene 100 cabezas o que sea, 3 cabezas o que sea, 3 cabezas, se las corto con una espada en el nombre de Jesús. Los que siembran en los campos, terminaron su labor. Todo aquí está en suspenso, es el dolor de Jesús. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo. La trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Su mente queda libre. Todas las cabezas fueron libres ahora en el nombre de Jesús. El rey está volviendo. Él nos viene a buscar. Libre en el nombre de Jesús. ¿Quién está ahora ahí? Si hay demonios masoquistas ahí. ¿Quién le decimos a castigo? A ver tú, demonio. ¿Tú quieres decir a castigo ahora también tú? ¿Quieres decir a castigo ahora? ¿Quieres tú decir latigazos también? Dilo sí o no y procedo enseguida. No. No. Entonces, ¿tú qué haces ahí en esta mujer? ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces todavía en esta mujer todavía? Dilo. ¿Tú qué haces todavía en esta mujer? 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 ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús es tu rato. ¿Quién eres tú? Ok ¿Tú quién eres? ¿Me respondes rápido o te vamos a castigar enseguida en este momento? No te escucho Alza mala voz Es mía Es mía Es mía Es mía Es mía No te escucho Es mía No te escucho Es mía Es mía Es mía Ok ¿Quién eres tú? Sí En el nombre de Jesús ¿Quién eres tú? No te entiendo No No quiero decirte No quiero decirte ¿Quién soy? Me vas a descubrir Me vas a descubrir ¿Acaso para Dios Hay algo Que no se ha descubierto? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ok Tiempo de irte ¿Ok? ¿Está claro? Con todo lo que están ahí En el nombre de Jesús Te encadeno En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cristo Voy a mandar A un arcángel ahí Que te amarre Y te castigue enseguida ¿Quién eres tú? Yo ahí ahora Que le diga Arcángel Miguel Que vaya ahí Y te castigue Y te amarre Y todos los que están ahí ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Para mí Todos Fuera para el abismo Todo ahí Fuera para siempre En el nombre de Jesús Todos 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 los amarros Y los encadeno En el nombre de Jesús Ahora A todos Y para el abismo Todos fuera de ahí Todos ahí Todos amarrados Todos encadenados Los amarros Uno a otro Y para el abismo En el nombre de Jesús Cristo ahí Fuera de ahí Todos Todos No entra ningún demonio Más esta mujer En el nombre de Jesús Se aporta un saludo Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Ahora Para siempre Ahora te pongo fuego Y te quemo Yo fuego Te quemo ahora En el nombre de Jesús Todo Todo En la sangre En la sangre de Jesús Clama justicia Esta mujer fue perdonada Las manos hicieron Fueron quitadas Jesús pagó un alto Preso por ella Es la justicia de Dios Es lo justo Estamos en el tribunal de Cristo Estamos en el tribunal de Cristo Son arrancados Todos de ahí En el nombre de Jesús Mando espadas Y le corto Los tentáculos ahí Se los corto Las garras Te las corto No tiene donde agarrarte Esta mujer Te las corto Las pezuñas Te las corto Y te las machuco Ahora En el nombre de Jesús Ahora